Que la entrega absoluta, que uno hace el otro. ¡Ejera, mi obra! ¡Joder! Me dejé esa chapa y con el pañuelo me pide a bailarla y jugué como un lluevo. Cuando te acercaste casi sin aliento cuando te acercaste y dijiste bailemos y así comenzamos a bailar la zamba poniendo en el baile el fuego y el alma. La luna caminaba, brillaba en el centro yo siempre sentía, yo no me nací. En la media vuelta me puse a un lado otro resto, canto tus ojos, mis ojos, claro otro resto más, giraste y deslizas y mi recalcamiento. Y la derecha, chau, chau, chau. La mente baila con la zamba luego en el centro. Una vuelta entera nos cruza de frente mi lazo del diálogo, tus labios ardientes y la derecha, los rayos y los del aire fueron los bailemos. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. Una vuelta y se acaba. Cada media zamba, una zamba en el final y yo he sufrido. A ver si me dieron chica de palma. De eso, me voy, voy. No le digo ni chica de palma, me voy. Me voy. Allí me dieron mis trenzas, hijas y noches blancas para que no me han entregado yo se quiera mis ojos de patear. Así que quiero que pueda una rosa navarada cuando te nairo y te canto y cuando te nombran sangre. No le digo ni chica de palma. Me devuelvo a la segunda y luego sigo y yo enamorado seguíme a tu mujer y ahora al centro lo presentí con miedo casi con asombro mientras me miraba por aquí me loco no me vale esto contaba en mis piernas me toqué el sombrero y no me chico, chico, chico. Aquí voy de nuevo lo demás fue un juego de amales y esquives un tantear de cerca a tu cuerpo ¿Quién sabe eso? ¿sabes quién la? Formando un atleto mi paño en Orlando otro más con el alba al tuyo que andaba a volar y fue con el baile violita luego chau, chau, chau chau, chau chau, chau chau ni me viste que sí